Mi Zamoré, estoy media perdida, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Aquí le tengo mi arrocito con pollo, bueno con pechuga, porque a mí me gusta con hueso y a mi esposo no. A él tiene que ser así, como a él le gusta, bueno pues, no le gustan los pimientos rojos, no le gustan los pimientos verdes, pero tiene buen gusto, buen sabor, porque le hice su sofrito, su salsita, y le puse sus cosas. Aquí tengo los platanitos maduros, aquí tengo las habichuelas, las que le gustan a él. A él me gustan las pintas y las negras, pero estas son las que le gustan a él. No le gusta que le echen papa, que le echen calabaza, que le echen jamón. Bueno, tengo que complacerle a mi marido, pero están sabrosas, están sabrosas. Esta es la cena de hoy. Y aguacate, eso sí, no puede faltar el aguacate, el arrocito con pollo, los platanitos y los frijoles. Y el aguacate que está por ahí. Bueno, pues yo los dejo, nos veremos entonces más ahorita. Aquí le tengo mi arrocito con pollito, mis frijoles, que están aquí, como yo le dije, mi esposo es piqui, para las comidas jodoncitos y mis platanitos maduros. Ok, comida boricua. Bye bye, nos vemos más tarde, bye.